Incendio y pánico en un boliche de Córdoba. El fuego se inició sobre un escenario cuando una acróbata realizaba un show con fuegos artificiales. El local tuvo que ser evacuado, pero no hubo heridos. Tras el incidente, la discoteca fue clausurada. Bueno, cuando nosotros llegamos había sido extinguido, solamente quedaba el humo y el polvo del matafuego que había sido utilizado. Fue tranquila, como tiene que ser, no hubo sobresalda. Hay un poco de temor de no haber tenido seguramente, pero nadie se empujó o por lo menos no hubo personas lesionadas por eso. Fueron evacuando de a poco. Lógicamente, después de esto, quedó cerrado el boliche. ¿Esta persona tenía autorización para utilizar bengalas en un lugar cerrado? Naturalmente no. Todos sabemos que Bombero no autoriza eso. Nadie debería autorizarlo, a vida cuenta de los antecedentes que hay. Pero de todas maneras, es materia de investigación.